qué tal amigos de youtube hoy nos encontramos acá en el campo al aire libre respirando aire fresco puro sin contaminación aquí nos encontramos en uno de los cerros de agua blanca jutiapa podemos apreciar acá algunos animalitos por ejemplo aquí vemos una lagartija parte de la fauna de este lugar también tenemos acá parte de lo que es la flora algunas plantas ornamentales silvestres aquí vemos esta flor que se llama cohetillo aquí le llaman cohetillo y aparece en el mes de mayo en tiempos antiguos no muy remotos las personas llevaban estas estas flores a los rezos de la virgen en el mes de mayo a los lugares a los hogares donde se rezaba el santo rosario aquí vemos entonces la planta de cohetillo vamos a ver si podemos ver más aquí se puede apreciar otra de estas plantas vemos acá que hay bastantes allá abajo a lo lejos se pueden apreciar es una belleza natural un jardín natural que estamos apreciando en este momento en esta parte alta de de esta aldea vamos a acercarnos acá a lo que son estas bellas plantas es una planta muy bella y adorna estas partes rocosas de la tierra porque estas no requieren de mucha tierra acá vemos que es tal petate y aquí pues se dan estas flores estas plantas las plantas tienen un nombre específico además de su nombre científico en cada lugar se le llama de una forma puede ser que en el salvador le llamen de otra forma en honduras en nicaragua en costa rica en panamá en méxico pero aquí en esta área del oriente de guatemala le llamamos cohetillo aquí vemos la belleza de estas plantas aquí vemos un guardián natural de estas flores aquí podemos apreciar un panal un panal negrito no ofensivo estas abejas pues pican cuando se molestan cuando van y golpean su casa de lo contrario son muy amigables las abejas es un piquete leve no es tan fuerte como la de la de un guitarrón o de un chilizate se le llama panal negrito parte de la fauna terrestre acá en este lugar además de su flora que es muy hermosa algunos le llaman cohetillo a estas plantas porque cuando las cortan y las golpean con la tierra suenan revientan como cohetes entonces le dicen cohetillo los niños suelen jugar con estas con estas flores los golpean en la tierra y revientan es así como almanaque educativo presentó un vídeo más de la belleza natural de nuestras tierras así que no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!